Nuestro programa Tus Años Cuentan en Cooperativa es presentado por el Instituto de Previsión Social IPS quien nos recuerda informarnos sobre los servicios y beneficios que ofrece a través de sus redes sucursales llamando al 60440 0040 y en www.ips.gov.cl Les adelanté al inicio que este fin de semana va a realizar la comunidad peruana en Chile sus fiestas patrias con un gran festival muy cerca de nuestros estudios de cooperativa en el Gran Parque Quintana Normal Bueno, para conocer todos los detalles de este festival que se llama Perú Pasión, festival gastronómico Estamos junto a su director Jorge Gotelli Buenas noches Jorge, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo estás? Bienvenido a Cooperativa Muy amable, gracias por la invitación No solamente te están escuchando, sino te están viendo también Así que ahí ya estamos en contacto Y a quienes siguen nuestra transmisión a través de streaming Aquí a mi derecha, estamos viendo ahí, muy auspiciado con su restaurante Rodi González, Rodi, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches Don Julio, gracias por la invitación Encantado a nosotros pues, encantado Y Raúl Landeo, Raúl, buenas noches Buenas noches, muchísimas gracias por la invitación Vamos a hacer una cosa, si les parece, tanto Rodi como Raúl Mientras yo converso, o conversamos con Jorge ¿Ustedes ya empiezan a preparar algo? ¿Les parece? Ok, perfecto Un ceviche podría, no sé Perfecto, tenemos para preparar el ceviche Y si gusta yo puedo ir iniciando las preparaciones El que le ofreció eso, porque es la cosa que más me gusta El ceviche peruano Ya tenemos listo, mira, acá tengo listos los pescados, los mariscos Así es que voy a partir mientras ustedes pueden ir dialogando Porque hay un programa extenso para este fin de semana O sea, tenemos el sábado y el domingo en el Parque Quinta Normal Una fiesta, pero a todo dar A todo dar Variedad de comida, como decía nuestro amigo Jorge Muchos restaurantes, están entre los mejores restaurantes peruanos en Santiago Están presentes ahí en el evento ¿Cuántos años llevas en Chile tú? 17 años 17 años 17 años Haciendo nuestra cocina O sea, ya conoces todo lo nuestro, lo bueno y lo no tan bueno, todo Todo, sí Uno al final Y pensar que se convirtió Vine a inaugurar un restaurante por tres meses Se fue repitiendo Y van 17 años Y yo creo que ya me quedo en Chile O sea, yo me enamoré de esta nación Y agradezco a esta nación Porque acá hemos sido bendecidos Hemos sido prosperados Junto a mi amigo Raúl Junto a muchos Muchos, muchos peruanos Que han dicho La nación nos dio la oportunidad De poder crecer El trabajo, su vida Jorge, este es el octavo, si no me equivoco Séptimo o octavo Fiestas que celebran acá Es el octavo año consecutivo Que hacemos las fiestas patrias peruanas En el Parque Quinta Normal Es un evento que empezó Dijimos Vamos a celebrar las fiestas patrias del Perú Así parecido como se lea acá en Chile Por algo tengo 27 años yo acá en Chile Y siempre iba a la fonda 27 años 27 años acá en Chile Siempre iba a la fonda Y dijimos Vamos a hacer algo interesante Como también tengo un periódico Entonces me conocía Todos los restaurantes Entonces nos pusimos de acuerdo Y dijimos Vamos a organizar las fiestas patrias Primero traer Los artistas peruanos Ver la comida peruana Que está acá Porque hoy en día Los grandes embajadores De la comida peruana Fueron las nanas Ahí empezó Porque ahí Al parar al chileno No he escuchado a nadie Que haya tenido Una nana peruana Que nos diga Oye Que comida más rica Que preparan Entonces la nana empezaron Comenzó la gente Hoy en día No hay un chileno Que no haya probado comida peruana Exacto Entonces hoy en día Ya los restaurantes Han logrado una posición Importante Porque La comida peruana Ya está considerada Parte de La costumbre Que tiene el chileno Al comer acá Bueno Yo te iba a preguntar Si Como ha sido la experiencia Anterior Tiene que haber sido buena Porque ya van en el octavo año Y no van a parar ustedes ¿No? Lo que pasa es de que Hemos ido Increciendo Como dicen Primero estábamos viendo Hoy en día Hace exactamente Cuatro años Que ya Involucramos A los principales Restaurantes peruanos ¿Por qué? Porque la acogida Que hemos tenido Entonces Aparte de la música Porque al principio Era la música peruana Que traíamos acá Pero Hoy en día Los restaurantes peruanos Están participando En el evento Y la cosa Más interesante Es que La gastronomía peruana Permite que Para nuestro evento Que lo hacemos En el Parque Quinta Normal El 60% De los que van Al evento Son chilenos Fíjate Tenemos La gran mayoría Son chilenos ¿Por qué? Por la gastronomía misma Así que se escucha El Arriba Perú Ustedes tienen Un grito ¿No? Exactamente Oye Perdona Lo dije al comienzo Del programa Pero es bueno Recordarle a nuestros Auditores Que vamos a regalar Entradas dobles ¿Cierto Jorge? Para asistir A Perú Pasión Así se llama el evento Perú Pasión Pueden participar Solo tienen que enviarnos Un mensaje de voz Al Whatsapp De Cooperativa Como lo dije al comienzo Del programa Más 569 78 88 0770 Y que nos cuenten Por qué les gustaría Ir a este A este evento Tan bonito Le puedo llamar Festival ¿No? Es un festival De la comida Gastronómico Artístico Gastronómico Díganos su nombre El otro día Hicimos un concurso Y no nos dieron el nombre Entonces después No sabíamos a quién premiar Su nombre es muy importante Para nosotros Y de donde nos escuchan También Que es fundamental Así que Rodi y Raúl Siguen con el ceviche Ahí Pero Julio Lo voy a decir Que nosotros El ceviche Lo hacemos En minutos Un par de minutos O tres minutos Están listos Como pueden ver Acá tenemos listo El pescado fresco Este ceviche de marisco Este ceviche mixto 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 Tiene pescado Tiene camarones Pulpo Ostiones Y como decoración Le estamos poniendo Pinza de jaiva Entonces Voy a proceder yo A emplatarlo A servir el plato Para poder Mostrarle a nuestros amigos Que están viendo Por las cámaras también Y después puedan degustar El ceviche Indudable Además del ceviche Jorge ¿Qué otros platos típicos Se podrán encontrar O van a encontrar Quienes participan De este festival Nosotros Bueno Nuestros platos tradicionales Que son El lomo saltado Ají de gallina Pero Lo que está Hoy en día El plato peruano Que estamos Incursionando Y estamos presentándoles Por ejemplo La caja china La caja china Que don Raúl Landeo Que está acá presente Es el encargado De hacer La elaboración La presentación Y sería interesante Que lo explique un poco Don Raúl Con respecto a lo que es La caja china ¿Qué es la caja china Raúl? Bueno la caja china Es una caja de acero Oxidable por adentro Y hay una rejilla Dentro de esa rejilla Viene el chancho Que primero va por la carne Después de dos horas Se voltea Y se termina En una hora Por parte Cuero Esta parte Queda como crojente Y es exquisito Por lo cocción que tiene Oye Voy a aprovechar De tus palabras De la caja china Para que nos cuenten Un poquito Qué es lo que tenemos Aquí en la mesa Mira para contarles Justo acabo de emplatar Ya nuestro ceviche mixto Que está listo El mismo plato Que vamos a estar nosotros Ofreciendo al público Que va a visitarnos El sábado y domingo En el parque Tenemos un seco De asado tira Que nosotros le llamamos El seco Es parecido a la carne mechada Pero la base El cilantro El cilantro Es el aroma Me encanta el cilantro Por eso el mismo color Acompañado de arroz blanco Y por otros Le da un sabor muy especial Un sabor especial Un sabor especial Que tiene ese alineo Con el seco Así es que luego Tenemos el arroz con marisco Que es un plato tradicional Muy peruano Del lomo saltado Ya Para qué hablarlo Que todo el mundo lo conoce Es el plato que más se vende El ají de gallina También Es un plato Que mucho apetece Sí La comunidad chilena Así que Al chileno Y a la chilena le gusta Van a estar todos los platos A precios cómodos Que puedan llegar A compartir con la familia A pasarlo bien Y este es nuestro ceviche Nuestro plato bandera Que está en todos los festivales Y este es un festival más Es un festival Me tiene loco este olor Es una mezcla Una fusión No solamente de platos De variedad de comida Perdona si no te pongo atención Sino que también mezclamos Con la música Con el folclor Con las danzas Y todo eso Para que pueda pasar la familia A disfrutar este fin de semana Oye estaba viendo Jorge Los artistas invitados Bueno Los peruanos Todos conocen A quienes van a estar ahí Me imagino Obvio Son todos grupos conocidos Y hay un grupo chileno También incluido ahí Es vos nosotros Como ya Nuestro evento Ya agarró ya Una trayectoria Porque inclusive Es el evento Que donde alberga Chilenos, peruanos Donde llegan Bastante cantidad de gente Ah una cosa Cuéntanos Primero Quienes A los que tú conoces Y dejamos para el final A los chilenos Que la gente Ni se lo imagina Que van a estar Bien realizado Perfecto Están los embajadores Del Perú Los embajadores ¿Qué son ellos? ¿Danza? No Los embajadores del Perú Es un grupo Criollo De música peruana Porque nosotros Nuestro vals En todos lados Usted escucha un vals Es Perú Es Perú Y entonces Ellos vienen A tocar la música peruana Vals El baile negroide O sea que Lo que se escucha siempre En todas las radios Allá en Perú Y ellos son peruanos Que radican acá Ah Están viviendo acá también Ellos radican acá A mí me gusta mucho La caja la tocan también El cajón El cajón El cajón Que les sale muy bueno Tienen un ritmo muy especial Entonces Hacemos como decimos Jarana Entonces Los peruanos bailamos ¿Te gusta la jarana A mí me encanta Y a todos También nos encanta Y a algunos chilenos también Bastante Tenemos el caso De Palmelia Pizarro Que es la que yo conocí Popular acá Palmelia Pizarro Con el vals Entonces el vals Nuestro Es reconocido Y por eso Que ellos son la parte Lo que es el aspecto De la música peruana Típica De los barrios Peruanos Pura Perú Danza También va a estar ¿Verdad? Va a estar Sonia Morales Te explico Perú Danza Es un grupo Artístico Es como decir El bafoche Aquí más o menos ¿Sí? De toda Distinta variedad De bailes típicos Es maravilloso ver este Este grupo Son más de 60 bailarines Varios típicos De toda la zona del Perú Costa, Sierra y Selva O sea Hacen una presentación Porque cada uno Tiene su baile típico Cada región Cada región Y Sonia Morales Es una cantante Folclórica Porque el folclore peruano Nosotros conocemos el bar Pero el folclore peruano Es algo importante Que la gente También lo conozca Y como aquí La gran mayoría De los peruanos Que están acá Son del cono norte Donde está esa música Que es espectacular Por eso que Traemos a Sonia Morales Oye Que le quiero hacer Una pregunta Yo también No quiero dejar de lado Ni a Rodi Ni a Raúl El grupo chileno Que va a estar Es Tú lo dices Los jaibas Fíjate Primera vez que los invitan Segunda vez O sea Quiere decir que anduvieron bien Explico El año pasado Entonces Porque nuestro Nuestro evento Es un evento Donde buscamos La unión entre Chile y Perú Todos los años Mira Hacemos la fiesta Patria peruana Y traemos Artistas peruanos Entonces dijimos Tenemos acá Todas nuestras familias Nuestras costumbres Todavía estamos Acostumbrados Acá en Chile Porque yo tengo 27 años Rodi tiene 16 Y yo tengo 27 Entonces ya somos Casi como chilenos Porque todos Lo hacemos acá Y ojo Que aquí en Chile Hemos logrado muchas cosas Indudable Entonces Por qué no invitar Por qué no invitar A un grupo Entonces buscar La unión entre Chile y Perú Y lograr la integración Y los Jaivas Justamente Yo creo que Yo soy admirador De los Jaivas Entonces Me encanta Que los vayan El año pasado Tuvimos una anécdota Interesante con los Jaivas Porque los Jaivas Cuando fueron Se llenó la quinta Y la gran mayoría Chilenos y peruanos Entonces Pero hicieron una presentación Espectacular Porque han hecho Hasta un disco Altura de Machu Picchu O sea que tiene mucho Que ver con Perú Entonces cuando hablamos Con ellos Nos encantaría Vamos a ir Entonces como fue Tanto el éxito El año pasado Tuvimos tantas llamadas Que ojalá repitieran A los Jaivas De ahí nace la idea De repetirlos este año A ver Yo te he hablado mucho De la comida ¿Cómo lograste Hacer este ceviche? ¿Cuánto tiempo demora? Bueno El proceso del ceviche Es rápido y práctico Lo ideal es Que el pescado Este fresco Como podemos ver Un pescado fresco Transparente Lo mismo que los mariscos Hay mariscos Que se tienen Que tienen una cocción Ya Pero eso ya se hace Con un proceso adelantado Luego para preparar Nuestro ceviche Nosotros le ponemos El jugo de limón Ya A ese jugo de limón Le agregamos Un poco de apio picado Cilantro Y el ají El rocoto El rocoto picado Pero sacado las venas Todo para que no tenga Ese picor Que a veces Atemoriza Al comenzar Algunos Nosotros le ponemos Justo y preciso Solamente para dar Pero igual ustedes Son un poquito Más picantes Que nosotros Usan más el ají Que Lo que nosotros hicimos Es bajarle el ají O sea Adaptarnos al paladar Del comensal chileno Oye Hemos hablado De las comidas Todo está rico Hay un olor Maravilloso aquí Y no hemos hablado La gente no va a ir Solamente a ver El espectáculo A comer Si no van a beber algo Claro Acá está Te quiero dejar a ti Comprometido Que a la vuelta De comerciales Nos hables de Este pisco Este pisco sour La pregunta típica ¿De dónde es pisco sour? Claro que Jorge Tiene una respuesta Muy buena Mejor que responde Jorge Si ustedes prometen Quedarse un rato más Yo también me quedo ¿Les parece? Nos quedamos Ya volvemos en Tus años cuentan En cooperativa Por supuesto Continuamos compartiendo Junto a Julio Videla Tus años cuentan Ya estamos de regreso Nuestros invitados No se han ido Y aquí estamos Para seguir conversando Oye Quiero decirle a todos Que esta es una noche Para nosotros Muy linda también Muy linda Porque la cantidad De auditores Se ha quintuplicado No sé cómo lo vamos a hacer Para el regalo De las entradas Pero todavía hay tiempo Ustedes subieron la cuota ¿No? Traían algunas invitaciones Y subieron la cuota Así que se lo agradecemos Para quienes nos escuchan Qué cosa más rica Dice Ya se armó el panorama Del fin de semana ¿Ah? Seguro que va Estamos listos Seguro que va Después está Yanel Cárdenas Uy Dice Los jaibas ¿Me invitan? Pero lógico Estás invitada Carmen Gloria Paredes Dice Mandé un whatsapp Con toda la fe Que voy a ganar Bueno Si me pongo a leer los whatsapp No converso con ustedes Así que muchas gracias A todos Una vez más Gracias por la fe Por la confianza Por el cariño Que sienten Por nuestra radio Cooperativa Y por nuestro programa Tus años cuentan Hay un grupo Que se llama Si no me equivoco Saperoco Jorge Así es Cuéntanos un poquito De ellos Que van a estar También presentes Saperoco Es hoy en día El grupo de salsa Más importante Que hay en Perú Es primera vez Que se va a presentar En un evento De esta envergadura Masivo Y sobre todo Como aquí A nosotros Los peruanos Hablar de salsa Somos bailarines De salsa Entonces por eso Que esta vez Hemos traído A grupos Saperoco Que se presentan El día domingo En el Parque Quinta Normal Que bueno O sea Mira Para todos los gustos Vivía yo Para todos los Si porque también Tenemos por ejemplo La cumbia peruana También va a estar presente Va a estar presente Con los caribeños De Guadalupe Entonces Estamos viendo Por qué Porque al final Es un día Unas dos días Que la familia Va a departir El día sábado Tenemos los jaivas Tenemos grupos peruanos El día domingo Vienen exclusivamente Grupos Para la fiesta Porque el día domingo Es donde está Toda la familia Correcto Y lo más importante Que menores De 12 años No pagan O sea Que es un Ambiente familiar El pisco sour Siempre está presente Siempre está presente Acá está Cuéntanos un poquito Raúl El que preparaste Hoy día Bueno El pisco sour Se prepara Tres Uno y uno A ver Tres Tres pisco Ya Uno de limón Y uno de jarabe De goma Jarabe de goma Sí Y para licuar Una clara de huevo Ya Te lo preguntó Nuestra periodista Sí Entendía Ella te dijo Oye Con huevo O sin huevo Sí Eso es Entonces ahí Lo voy a servir Para brindarlo Ay Se ve tan lindo Ahí Un pequeño aporte Con Jorge Yo estoy Cuatro años Este es una fiesta Donde Pasan bien En la familia Y una fiesta Tranquila Donde hay seguridad Hay mucho Como se llama Mucho tranquilidad Así que lo van a pasar Súper bien La persona Que va a visitarnos A Perú Paseo Ahora ustedes tienen Un público cautivo También Muy amable Muy gentil Gracias por el pisco sour El peruano Va a ir a celebrar Su fiesta también Sí También Pero Lo que he participado Y comparándonos Por otras fiestas También Pero en esta fiesta Donde se pasa Tranquilo Esa parte Está encargada Jorge Y sobre todo Lo controla Lo que es Alcohol Entonces Todo el mundo Se va tranquilo A su casa A dormir Eso es lo más importante Jorge Y con ganas De arrepentir De arrepentir El próximo año Exactamente Lo que acaba De comentar Raúl Andrés Es importante La fiesta De nosotros Es la fiesta Donde van Y en familia ¿Por qué? Porque ponemos Cerca de 200 guardias Seguridad Hacemos Ponemos Vayas papales Todo el recinto Y lo más importante Es de que La gente Está tranquila Se pasean Todo el parque Y eso Ha permitido Que Para que nos den Por 8 años Consecutivos El parque Quinta normal Quiere decir Que el comportamiento Ha sido excelente Por eso Yo me encargo De lo que Yo pongo Yo soy el que Vendo el licor Entonces cuando yo Veo que así Paren la venta Entonces busco Que la fiesta Sea una Sea una fiesta No un sitio Para que estén Tomando Para quedar En estado Mal Yo siempre he pensado Que uno Debiera ¿No? Debiera beber Porque uno se pone alegre Pero ahí Ahí es el momento Digamos Más importante Después de eso Ya como que Pierde un poquito La noción de todo Se pierde La noción Se pierde Viene inseguridad Para la familia Para aquellos Que no están Entonces Yo creo que Así como lo está Manejando Nuestro amigo Jorge Gotelli Eso es lo que Le está dando El éxito A que podamos Estar ya Ocho años Haciendo El evento De fiestas patrias En el parque Quinta normal Yo espero que sigan Porque realmente Con lo que trabajan Ustedes Porque claro Uno comenta Los artistas Que vienen Se habla Lo que han preparado Ustedes Y otros También Me imagino Que hay otra gente También que va a estar Presente Trabajando Pero hay un esfuerzo Grande detrás de todo esto En este momento Ya se está armando El escenario Se están armando Los stands Ahora ya Desde hoy día Estamos trabajando Ya nos autorizó La municipalidad De Santiago Desde hoy día Estamos ya empezando Yo pregunté A qué hora parten El sábado A las 12 del día ¿Y el domingo? También a las 12 del día ¿Pero paran el sábado En la noche? Sí El horario es De 12 A 9 de la noche La venta de licor Pero hasta las 10 de la noche Los stands de comida ¿Y el domingo? El domingo un poco antes Se cierra Hasta las 8 de la noche Para dejar ya Desocupado el parque A las 9 de la noche Porque al día siguiente Es un día laboral Qué bueno Y eso ya lo hacemos Consecutivamente Nos dan la indicación En la municipalidad De Santiago Y nosotros lo respetamos Y por eso que Hemos logrado Una conjunción De hacerlo Todos los años Respetando las normas Que ellos nos mandan A ver Yo podría hacerle Muchas más preguntas Pero me gustaría Que se desahogaran ustedes En el caso tuyo Rodi González ¿Qué siente Al participar de esta fiesta? Mira esta fiesta Es recordarse Nosotros recordamos Nuestro O sea este año Estamos cumpliendo El 196 años De aniversario De la independencia Es un tiempo Y un momento De poder reunir Así como Las familias Los grupos Te encuentras con amigos Con personas Que de repente En todo el año No te has podido encontrar Y ahí es el punto de unión Y es el punto Donde uno se puede reunir Puede compartir Y eso nos ha pasado Y nos pasa también Así como ahora Nos encontramos de 10 Porque él trabaja ¿No nos habíamos visto usted? No nos habíamos visto Unos días Y esto es la oportunidad Entonces Ahí en el evento Del día sábado Y el domingo Muchas familias Se encuentran Mira Yo he conocido Un primo Acá en una de esas reuniones ¿Primo tuyo? Un primo Que no lo había conocido En el Perú Lo viniste Y es más Tiene restaurante No puedo hacer publicidad Y en el caso Tuyo Raúl ¿Qué quieres decir? Al final de esto Porque Primera vez que nos pasamos Tanto digamos En la entrevista Pero valía la pena Vale la pena Vale la pena Raúl Un desahogo ¿Qué sientes tú? Vale la pena A ver Un desahogo Personas que se han hecho Familia con chilenos Con chilenos Entonces Para mí Da un es una alegría Agrado Verlo Toda esa familia En esta quinta En este Perú Pasión Correcto Yo solamente Podría decir Que le esperamos A todas estas personas Que venga A visitarnos Y a comer Chancho Palo Que mi amigo Lo va a hacer Yo voy a hacer Caja China Y el resto Son la comida De diferentes regiones Y diferentes Sitios Así que no venga Desde el institucional Así que lo van Que conozcan más Maravilloso ¿Quién dijo Que había venido Por tres meses Y se había quedado acá? Sí ¿Tú fuiste? Es un poco parte De mi historia A mí me invitó Un empresario Que abrió Un restaurante acá Me dijo Vamos a inaugurar Y por tres meses Enseña a la gente Y te devuelve Pasó los tres meses Me favoreció Que no aprendían Ajá Eso Me quedé seis meses Y luego Llegamos a un acuerdo Y me quedé Acá Trabajé con ellos Unos años Y después Partimos Con nuestro propio negocio Gente como ustedes Son siempre bienvenidos Siempre bienvenidos Gracias Jorge Un agrado Haberlos conocido Esta noche Contigo ya habíamos hablado El año pasado El año pasado Y espero que el próximo año Podamos estar conversando Lo que sí es importante Es de que Esta fiesta Es una unión Entre Chile y Perú Correcto Es una confraternidad En la cual Nosotros Mostramos nuestra cultura Nuestra comida Nuestro Folclor Nuestra música Y el chileno ya Porque hoy en día Ya hablar entre Chile y Perú Yo creo que ya está de más Estamos compenetrándonos Como lo dijo Raúl Hay muchas Pero muchas Familias que son Mitad chileno Mitad peruano Correcto Inclusive Mis hijos son Chilenos peruanos Yo también soy chileno Porque mi abuela Fue chilena Entonces Vamos Ya somos una Ya tenemos toda la costura Y por eso que nosotros decimos Que gracias a los que Gracias a ustedes Por permitirnos presentarnos Y gracias también por permitirnos Recibirnos en su país Porque nos ha dado mucha alegría a todos Salud Por este aniversario de Perú Salud Vamos a escuchar Gracias a ustedes Y vamos a escuchar Algunos de los whatsapp Que nos enviaron Nuestras auditoras Y auditores a cooperativas Porque me encantan las marineras La danza nacional del Perú Soy chilena Pero me encanta Yo quiero ganarme un par de entradas Porfis Cristina Sobarso Hola Mi nombre es Claudio Ortega Llamo de acá Desde Santiago Comuna de Cerrillo Y me gustaría participar Por las entradas Para Perú Pasión Porque me encantan Los mariscos Y los pescados Y sobre todo Si están hechos ceviche Y creo que en este evento Habrán muchos Ceviches De los cuales puedo probar Junto a mi familia Gracias Buenas noches Mi nombre es Nieves Hernández Escucho desde Maipú Y estoy llamando Para concursar Por las entradas Del festival peruano Mis razones son Que tendremos un viaje Con unos amigos A Arequipa Y esto nos serviría De introducción Para saborear Los ricos platos peruanos Hola Mi nombre es Carmen Gloria Cuevas Y me gustaría ganarme Las dos entradas Para ir al El evento De degustación De Perú Mi esposo está De cumpleaños El 27 Y sería un excelente Regalo de cumpleaños Gracias Cooperativa Saludos Julito Yo Cooperativa Soy Noelia Zambrano Y quiero ganar Mis entradas Para ir a disfrutar Con mi gente Mi música Comer mi rica comida Así que estoy acá Hablándoles desde Cerro Navia Un saludo Y lo estoy viendo en vivo Espero ganar Julito Buenas noches Me encantaría ganarme Una entrada Para disfrutar Con mi familia Por favor Por favor Considérenme Soy Bernardita Cubillo Peñalolén Gracias Hola Cooperativa Buenas noches Mi nombre es Manuel Villaverde Soy de San Bernardo Y me gustaría Ganarme las entradas Para ir con mi señora El fin de semana Ojalá Suerte Buenas noches Que estén bien Somos una familia Bien agradecida De ese país Ya que vamos de vacaciones De vez en cuando Y nos encanta la gastronomía Sobre todo los ceviches Ceviches tradicionales Ceviches mixtos Somos la familia Silva De Maipú Me encanta la comida peruana En especial el ceviche Y me encantaría Ganarme las entradas Jessica Jara Oye Bueno Nuestros creativos Inteligentemente Eligieron entre todos Los llamados Todos Los que escucharon ustedes Son los ganadores Son los ganadores Para esta fiesta Son 10 Entradas dobles Van a asistir ellos Y seguramente Nos van a contar después Cómo lo pasaron En esta fiesta del Perú Así que Ahí están Linda Se portó bien Se portó bien Nuestro auditorio Así que gracias a ustedes Gracias a usted también Y un anticipo De lo que será La presentación De este grupo chileno Invitado A la fiesta del Perú Nos vamos a quedar Con los jaibas Sube A nacer Conmigo hermano Gracias a ustedes Sube Y 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 Gracias por ver el video.